Ya yo no sé ahora si iban a hablar de mí o de Lorenzo, han dicho muchas cosas de mí que puede que sean verdad, pero no lo crean. A mí me ha convocado hoy aquí un viejo amigo. Por allá, por aquellos años que en Cuba dieron en llamar quinquenio gris, pero que realmente fue una eternidad de grisura y amargura, conocí a un escritor que por ese momento era realmente un escritor de culto. Todo el mundo lo leía, se pasaba en su único libro de mano en mano, pero nadie podía verlo. Quizás estaba preso, quizás estaba defenestrado, quizás estaba escondido de la seguridad del Estado, porque ese escritor de culto había tenido la osadía de que cuando se escribía poesía de barricada y de tribuna, cuando se escribían cuentos sobre la sacarosa, los bandidos y nosotros. Este escritor de culto tuvo la osadía de escribir un libro de ficción, de fantasía, donde un niño con unas ansias tremendas de ser libre se convertía en una gaviota. Y ese escritor se llamaba, se llama, gracias a Dios y a sus cuidados, José Lorenzo Fuente. José Lorenzo Fuente mandó a la Casa de las Américas en 1968, muchos de ustedes no habían nacido y yo tenía apenas 16 o 17 años, un libro que se llamaba Después de la Gaviota. Aquel libro tuvo que conformarse con una mención del afamado premio Casa de las Américas, del cual me alegro que no se lo haya ganado. Ahora que haya sido una mención y que el libro siga siendo un libro de culto, un libro que sigue pasando de mano en mano, un libro que escritores como García Márquez, Guillermo Cabrera Infante, hasta Amir Valle, consideran un libro cardinal de la cuentística cubana del siglo XX. Me alegro porque se ha tratado mucho de comparar a José Lorenzo Fuente con el universo narrativo de Gabriel García Márquez y nada más distante. Es cierto que en el lenguaje, en la formulación del discurso narrativo, no quiero usar palabras demasiado académicas, por eso estoy diciendo la cosa más sencilla, no voy a ponerme acá a hablar de cosas extrañas, de categorías que son, parecen malas palabras o nombre de medicina. El discurso narrativo de José Lorenzo Fuente tiene mucho que ver quizás con el discurso narrativo de García Márquez, pero ¿dónde está la diferencia? En que si García Márquez parte de aquel viejo escritor anterior, 40 años ponga el oyente, por no decir el lector, como aproximación, un escritor colombiano de nombre que parece un chiste, se llama Tomás Carrasquilla. Y esa formulación de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel, esa cosa que viene, por supuesto, desde el Quijote, porque si se dan cuenta, está el mismo tono, el mismo aliento, las mismas comas, con que empieza el Quijote 500 años antes. Las redescubre este señor que se llama Tomás Carrasquilla, que es un excelente cuentista colombiano, y García Márquez la universaliza. Pero ¿qué pasa? Que García Márquez parte de la gran historia, de la historia real para mitificar la historia. José Lorenzo hace al revés. José Lorenzo parte de la mínima historia del ser humano, con virtudes, defectos, envidia, rencores, rabias, disimulos, simulaciones, y crea una historia grandiosa a partir de la simplicidad humana. De esa grandeza es que aparece la grandeza narrativa de este maestro, que para mí es un honor, un placer y un privilegio presentar esta noche. Pudiera decirles muchísimas cosas más de José Lorenzo Fuentes, pero más que decirles cosas, más que inducirles un camino, cosas que hacen otra gente, yo no, los convoco a que busquen los caminos de la narrativa de José Lorenzo Fuentes en cuentos como un gato que le gana la pelea a un piloto. Y se narran las historias más exuberantes desde el punto de vista fantástico dentro de un vuelo y de un piloto que no quiere hacerle caso a lo que un gato le está pronosticando, porque los gatos desde Egipto para acá son unos raros animalitos. Y ese encanto lo van a encontrar leyendo a José Lorenzo Fuentes, no escuchando las imbecilidades que yo pueda decir. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.